Bienvenidos a la asignatura psicología experimental. Es un curso obligatorio que se ubica en el sexto periodo de la escuela académico profesional de psicología. Tiene como prerequisito la asignatura historia y sistemas contemporáneos de la psicología. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que le permite al estudiante explicar los modelos psicológicos clásicos, así como los modelos y teorías psicológicas actuales. Aplicar los elementos centrales de un diseño metodológico para una investigación, así como analizar los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Psicología experimental y la historia. El condicionamiento clásico y operante. Método experimental. Sus características, fases, modalidades y aplicaciones en la psicología. Tests comportamentales. Diseño, exploración, alcances, limitaciones y aspectos éticos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos de la psicología experimental en la modificación de comportamientos y en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura psicología experimental y a nuestra universidad continental.